Glorificación Jesús 28. Recibió María Magdalena el Espíritu en Pentecostés. Ya en 14.23. 4 minutos. Recibió María Magdalena el Espíritu Santo en Pentecostés. Tienes que estudiar particularmente María Magdalena, porque María Magdalena, a diferencia de María, Madre de Dios, María Magdalena es otra imagen. Es la imagen de nuestra alma. María, siempre, ella tuvo el Espíritu Santo desde su concepción. Pasamos por tiempos en que estábamos en estado de muerte espiritual en su mayoría. No todos, pero en su mayor parte. Y todo de repente llegó a nuestros corazones. Entonces comenzamos desde un corazón vacío, desde un jarrón quien no está lleno del Espíritu Santo. Un corazón que se llena en algún momento. Antes de ser llena del Espíritu Santo, María Magdalena fue entregada por primera vez. Por Jesús de la muerte. Ella podría ser lapidada. Es probable ella la mujer atrapada en el acto de adulterio. Está tan molesta por esta atención que tuvo Jesús que ella lo sigue a todas partes. Y ella incluso pasa un año en su salario por pon un perfume a los pies de Jesús. Pero Jesús dice en algún momento algo especial. Este celo de María Magdalena, esta pasión por se acabará un punto. Y él dirá cómo se acerca el demonio a él, que encontró su casa muy limpia y luego llamó demonio siete veces peor, volvió a su corazón. Y la condición de esta persona es peor que el primer estado. Significa que probablemente cayó y muchos veces en sus pecados. ¿Por qué Jesús permitió esto? Para que ella toque hasta el final su miseria, su incapacidad, su sensibilidad femenina demasiado loca, su incapacidad para ser fiel. En Pentecostés, entonces su corazón era pobre, arrepentido, su corazón listo. Jesús lo educó bien. Él puede venir en su corazón. Y recibe una casa hecha para él. ¿Por qué María Magdalena está para siempre sin ilusiones sobre ella? Ella es muy humilde. Ella sabe que es eso pecar. No significa que tienes que pecar. Pero de hecho eso es lo que causó su pecado. El resultado es que ella se convierte inmediatamente en una gran santa. Llevado por este aliento del Espíritu Santo, ya no traiciona a Jesús. Ella había necesitado este placer de presencia. Ella permanece fiel a él. Y con un humilde corazón para que el resto de su vida, se retire después de predicó un rato. Ella se retirará en una vida totalmente dada a la contemplación. ¿De dónde sabemos esto? De la tradición apostólica. No está en las Escrituras, pero la tenaz leyenda afirma que María Magdalena se volvió contemplativa, ermitaña todo el final de su vida. Lo tenemos representa incluso en la pobreza más total, vestida con su único cabello. Dedicado a la oración, hasta la hora de su muerte, Cristo se le apareció, vino a buscar su alma. Y finalmente ella pudo para unirse a su amada, una profunda unión mística, y convertirse en su esposa místico significa que Dios ahora en el cielo hace lo que le pide. Él confía en él por completo. Ella es muy simple. Ella es todo amor. Entonces ella es una reina del cielo en compañía de la Virgen María. Ella es una reina del cielo en compañía de la Virgen María.